Entonces, visita hoy Marcelo Guerrieri, es que no puedo más de la pregunta que quiero hacerte después del móvil. Presidente de la Unión de Escritores, Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y estaba pensando, ¿sabés qué frase me quedó? Dije, quiero enganchar esto con Marcelo. Seguramente si mi mamá prueba esta torta, va a tener recuerdos de la infancia. Bueno, dejamos eso ahí, y yo te digo, ponéle que seamos amigotes, y te digo, Marcelo, tengo una idea para vos, porque querés ver un libro. Una mina que haga... Cualquiera piensa que la historia que se le ocurre, o la idea que se le ocurre, puede ser un gran libro. Vos decís que sos electricista, no decís que sos escritor, porque si no, en los asados, cada uno te va a venir a decir, tengo una idea para vos, pero vendés 200 millones de libros. Pasa todo el tiempo. Sí, igual, bueno, ahí lo que hay... Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y por darle espacio a nuestra lucha, la lucha de la Unión de Escritores y Escritores, por el reconocimiento de nuestro laburo, básicamente. Ahora vamos a hablar de eso, pero quería... Pero esto que vos decís va íntimamente ligado a esto, porque buenas ideas tenemos todos, pero después está el oficio de la escritura, que hace que eso se transforme en literatura, se transforme en algún texto atractivo, es como decirle, no sé, a un carpintero, ¿sabés qué? Me encantaría una mesa así, sería preciosa, sí, claro que es preciosa, pero tenés que agarrar las herramientas, tenés que ir a buscar la madera, tenés que saber del oficio para llevarla adelante, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Entre la idea y después llevarlo a través del trabajo, porque es un laburo lo nuestro, a lo que fuere, un cuento, una novela. Bueno, metámonos en lo que ocurrió en la Feria del Libro y, mientras tanto, te voy a ir haciendo preguntas para incomodarte, sencillamente. Estamos acostumbrados. No, escuchá. Bueno, se presentó un tarifario en la Feria del Libro para tabular, de alguna forma, el trabajo, no el trabajo de los escritores. ¿Qué precio tiene el trabajo de los escritores? Y nos dimos cuenta que hay tantísimas cosas que tal vez algunas las sabíamos y otras decíamos, claro, es lógico que un escritor pueda hacer esto. Claro. Sí, a ver, ahí lo que nosotros, la Unión de Escritores es un colectivo que viene trabajando ya hace varios años para justamente poner en escena el trabajo de los escritores, ¿no? Entonces, salimos un poco de ese lugar individual del escritor, es decir, nosotros como escritores trabajamos individualmente, ahí sí se necesita la soledad absoluta, ¿no? Sí, claro. Cuando haces tu obra. Pero después nuestros textos circulan en el universo literario, en el ecosistema literario, como se dice, y tienen un valor, tienen un precio, ¿no? Ahí es donde, si nosotros queremos cambiar esas condiciones, tenemos que salir a pelearlo colectivamente. Ahí tenemos que salir de lo individual porque si no nos pasan por arriba. Entonces, a partir de ese laburo es que llegamos a este tarifario, en el cual lo que hacemos es poner en escena que el escritor para ganarse la vida no solo cobra derecho de autor. Es más, los derechos de autor, en la mayoría de las escritoras y los escritores, es un valor mínimo dentro de lo que tenemos que hacer para ganarnos la vida y llegar a fin de mes todos los meses, ¿no? Desde dar talleres, charlas, conferencias, notas, un cuento que te piden para una antología y de pronto te lo piden como... No, bueno, ¿y cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a pagar? No, ¿sabés qué? Es de onda. Bueno, ¿viste? Eso es imposible de pensarlo en otros oficios o en otros laburos, ¿no? Entonces ahí entendemos que hay un sentido común instalado que hay que modificar y eso lleva tiempo y militancia, ¿no? A ver, incluso, supongo, descartando alguna cuestión en donde si alguien viene y te dice, Marcelo, ¿puedo tomar un cuento ya tuyo para un libro que va a ser a beneficio de...? Bueno, ahí entiendo, están los que... Pero, de golpe, o sea, yo quiero hacer un libro de cuentos basados en la Estatua de la Libertad. Dale. Te pido, Marcelo, me gustaría que participes del libro, tengo pensado en otros autores, bla, 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 bla. Si yo te pregunto cuánto me cobras o yo te caigo con el tarifario, ¿hay diferencia? Bueno, lo que nosotros pensamos con el tarifario es primero poner en escena que ese trabajo hay que pagarlo. Perfecto. Arrancamos por ahí. Y el tarifario lo que es, es una banda mínima, absolutamente mínima, para de ahí en adelante empezar a negociar. Lo que sucede con los escritores es que hay lo que se llama el capital simbólico, ¿no? Es decir, obviamente no va a negociar de la misma forma Sacomano, Claudia Piñeiro, por dar algunos nombres de escritores reconocidos y que en el campo literario tienen mucho reconocimiento y popularidad a, qué sé yo, yo u otros escritores. Pero eso es el presidente. Soy el presidente, sí, bueno, de la unión de escritores y escritores. Pero dentro del ecosistema literario, como les gusta decir, palabra que creo que tenemos que cambiar, y en todo caso después lo charlamos, la posibilidad de negociar depende íntimamente de qué lugar ocupás dentro del campo literario. Entonces, este tarifario quizá es más útil para aquellos escritores que estamos, si se quiere, peleando en el llano, a otros escritores que seguramente van a cobrar mucho más que lo que dice ese tarifario. Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, este tarifario lo que hace es poner en escena que esto debe pagarse, y menos de esto, no. Ahora, imagino qué ocurre con los colegas que tal vez pueden decidir, ahí estaba viendo yo medio de reojo, poner el tarifario de nuevo, charla en alguna institución sin fines de lucro, ¿no? También esa cuestión como, che, mirá, es sin fines de lucro, entonces, bueno. Esperá, que lo vi, lo vi, lo vi, charla, conferencias, instituciones sin fines de lucro, o particulares, individuos. Digo, el planteo, claro, no importa que no saques plata de esto, pero mi trabajo me llevas a mí por algo. Seguramente, sí. También uno puede... Es como Fito Páez toca gratis en la 9 de julio por la fiesta de la empanada. O sea, Fito Páez puede que Fito Páez toque gratis, él, Fito Páez. Ahora sus plomos, sus... Todos esos cobran. Sí, sí. Todos cobran menos el escritor, solemos decir, ¿no? También cobramos a los premios normalmente, ¿no? Es decir, cuando un libro se hace, la imprenta cobra, el diseñador cobra, toda la cadena del libro cobra, y al escritor nos pagan el 10% de derecho de autor a medida que se venden los libros, ¿no? Imaginate si le decís al imprentero, che, te voy a ir a pagar mientras se venden los libros, ¿no? Probablemente te saqué corriendo. Hay algo que se ha instalado, bueno, no es nuevo y está... Por eso decía, hay que cambiar palabras, ¿no? El ecosistema del libro se suele decir. Cuando uno quiere que nada cambie, dice que es medio natural la cosa, ¿no? ¿Viste? La idea del ecosistema es algo natural, que está dado, que no se puede tocar, ¿no? De hecho, quien gana en un ecosistema es la ley del más fuerte, y es así. Bueno, para hablar de la industria del libro se suele hablar del ecosistema del libro, ¿no? En el cual todo estaría en una especie de equilibrio que no habría que cambiar, ¿viste? Entonces, desde ese lugar nosotros decimos, bueno, por ejemplo, derecho de autor hay que hacer un adelanto de derecho de autor por la tirada. Algunas editoriales lo hacen, otras no lo hacen. Bueno, nosotros decimos, lo tienen que hacer todos. Es decir, si alguien tiene que... Obviamente hay una diferencia enorme entre una editorial grande, una multinacional, y una editorial chica, mediana, que está peleando el día a día. Pero bueno, esa editorial chica seguramente cuando tiene que imprimir, o pedirá un préstamo para imprimir o lo que fuere, no se le ocurriría pedir un préstamo para el adelanto de derecho de autor también, ¿no? Entonces decimos, instalamos la idea que los derechos de autor tienen que darse por adelantado y después, en todo caso, ir guiándolo a lo largo de las ventas, ¿no? Marcelo, a propósito de esta charla, se me vino a la cabeza, por ejemplo, cuando me casé, me acuerdo que en la fiesta me dijeron, y tenés tanto de Sadaik. No, yo dije, ¿cómo de Sadaik? Sadaik, la unión que nuclea a los artistas musicales. Entonces, claro, y tengo amigos que tienen bar y dicen, sí, yo todos los meses pago Sadaik por poner música de Spotify. Ya pago Spotify y también pago Sadaik. Pienso cuando hay textos en los colegios, en las universidades. Entonces, ustedes de ahí, salvo que el libro se venda, no cobran nada, ¿verdad? Está muy bien tu pregunta, porque eso tiene que ver con el coblo de derechos colectivos, ¿no? Sadaik lo que hace es cobrar derechos colectivos y después reparte entre sus asociados. Con respecto a los escritores, en otros países hay algo que se llama, por ejemplo, en inglés es Public Lending Right, que sería como derecho de préstamo público, por ejemplo, ¿no? Que las bibliotecas pagan un canon por prestar los libros. Y eso va a un fondo que después vuelve a los escritores, ¿no? Eso no existe acá. Es decir, lo que hay en la Argentina es una absoluta descoordinación y falta de políticas públicas a mediano y largo plazo, como suele haber en otros espacios, ¿no? Pero en la escritura y en lo que tiene que ver específicamente con los escritores, hay un ninguneo absoluto de políticas públicas, ¿no? Nosotros en ese sentido pedimos que exista un instituto del libro, como existe el instituto del teatro, de la música, del cine, que haya un instituto que piense las políticas públicas del libro a mediano y largo plazo y en el cual los escritores tengamos protagonismo y tengamos posibilidad de decisión. Porque otra cosa que suele pasar con las políticas públicas es que nos llaman para la foto, pero el espacio de decisión no lo toman los escritores, lo toman normalmente los editores, las cámaras editoriales, ¿no? Entonces también es otra cosa que queremos cambiar. Es decir, si nos llaman para darle prestigio a su política pública, normalmente cuando sale una política pública sale la foto del funcionario de turno y los escritores alrededor, ¿no? Que son los que la gente conoce o valora. Pero después, esa misma política pública, las decisiones no las toman los escritores, las toman los editores o la cámara del libro o lo que fuere. Entonces decimos, en las políticas públicas nos tienen que incluir en un lugar de decisión también, ¿no? Y esto no es para ponernos, es decir, editoriales versus escritores. Es decir, todos formamos parte de una industria y tenemos que pensarla en conjunto. Ahora sí lo que no queremos más es que nos ubiquen en un lugar de absoluta marginalidad. Claro, estaba, ayer hace poquito estaba haciendo una nota también con un editor por la Feria del Libro y decía, pensar que un libro lo hace solamente un escritor es un error. Totalmente. Y hablaba de que son todos, es el escritor, es el que edita, es el... Es como, pero digo, existiendo ahora la cuestión de poder levantar un libro en una nube. ¿Les da un poco más de independencia al escritor como para decir, bueno, mi obra la resguardo un poco más? Incluso quiero que salga así de cruda. No me interesa que el editor le edite. Y en el caso que tal vez vos seas editor, ¿el escritor puede en algún momento ser como productor de su propio disco, ser el editor de su propio libro? Mirá, nosotros al menos lo que pensamos de la Unión es que cada uno tiene su lugar en la industria del libro. Amamos a los editores, no estamos peleados con ellos, ¿no? Lo que estamos peleados es con lo que nosotros recibimos de la industria del libro. Y no necesariamente todos los editores tienen el mismo trato, ni todos los editores tienen las mismas posibilidades. Entonces, es lo que decimos cada uno que haga su laburo. Es decir, un libro necesita un buen editor, necesita un espacio de marketing, necesita un diseñador, necesita que estén las librerías, ¿no? Hay toda una serie de integrantes de la industria del libro que son imprescindibles. Y nosotros hacemos nuestro trabajo. Es decir, los que damos la materia prima para que ese libro llegue a existir. Entonces, lo que decimos, no, lo que nosotros, no es que queremos ser nosotros editores, productores, queremos que se nos reconozca nuestro trabajo de forma digna. Lo que estamos haciendo, Marcelo, es un repaso de sus últimos tres libros. Hay uno que en recuentos, que si no me equivoco, es este, El árbol del tronco rojo. Sí. Y este ya es una novela y el que está votando Santi también. Sí, ese es el último. Ese es el último. Sí. No, lo que les quería insistir es con esta idea de que, ¿por qué nosotros pedimos que exista un instituto del libro? Porque en un instituto del libro estaríamos editores, escritores, libreros, promotores de la lectura, todos los que participamos en la industria del libro, pensando políticas del libro a mediano y largo plazo. Algo que, por ejemplo, nombró Sacomano en el inicio de la Feria del Libro, en la apertura. Muchas de esas cosas nosotros las venimos sosteniendo hace años desde la Unión. Uno de esos temas tiene que ver con el papel. El papel y cómo el papel está monopolizado y no está regulado por el Estado. Entonces decimos, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un instituto del libro tuviera precios especiales para el papel, regulados específicamente para la industria del libro, que baje los costos, y que luego se diga, bueno, estos libros cuestan tanto, la ganancia es tal. Bueno, ¿ahora cómo la repartimos? ¿Por qué el 10% para el escritor y el 90% entre editor y distribuidora? No puede ser que los mismos porcentajes de distribución del libro vengan del siglo XIX. Es decir, este canon del 10% viene del siglo XIX cuando se instaló cierta industrialización del libro y desde entonces hasta ahora no hubo cambios en los costos, no hubo diferencias. Y el 10% sigue. Por eso digo, cuando se habla en la industria del libro se suelen usar metáforas naturalistas, ecosistema, bibliodiversidad, diciendo esto está así y no lo toquemos. Y un poco lo que puso en evidencia Zacomano y lo que nosotros venimos sosteniendo desde hace años es, vamos a ver la batalla para intentar modificar estas condiciones desde los escritores. Marcelo, muchísimas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes, un gustazo. Muy bien. A ver, ¿está Lucía? ¿Te queda?